Zapateando con pasión, bailando con el corazón, con ustedes, Salah y Pasión, Bolivia, USA. Prohibido a romper el tallo. Los líderes, en la sección del 5º B, la danza, Salah. Viene, bueno, dime, amor a primera vista, se aliza, amor a primera vista. Amora, primera vista, por favor, se prepara. Lloro, amor, lloro por tu querer. Lloro, traición, fervor, que me duele. Che, pará, pará, pará. Esto se hace así. ¡VAS A PASER CARAJO! ¡VAS A PASER CARAJO! Otra vez, ¿no? La guanomilla, amor a primera vista. Ahora sí creo que se va. Gracias. Casi rompen el tabladillo, casi rompen. Casi. Casi rompen el tabla. ¡VAS A PASER CARAJO! ¡VAS A PASER CARAJO! Gracias.